Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo se la di Y solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo se la di Y solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer, que no la quieres también lo sé Cuando la abrazas piensas en mi, y en los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer, que no la quieres también lo sé Cuando la abrazas piensas en mi, y en los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer, que no la quieres también lo sé Acaso para quien me quiera, que no la quieres también lo sé Acaso para quien me quiera, que no la quieres también lo sé Que me costaba decirte, ay mi amor yo ya no te quiero Que me costaba decirte, ay mi amor yo ya no te quiero Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Terminado tú me has perdido, yo te lo he correspondido Ahí viene tu camino, hoy hay que ser de ti Olvido todo, todo, menos de la tarde, que faltamos al colegio Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado Y llorarán gotas de sangre por el amor que hemos terminado ¡Es que canta! ¡No, no, no! ¡Es que es que canta! ¡Aquita es que canta! ¡No, no, no! ¡Es que canta! ¡No, no, no! ¡Aquita es que canta! ¡No, no! ¡Es que canta! ¡No, no! ¡Aquita es que canta! ¡No, no, no! ¡Gracias!